¿Qué es el Centro de Derechos Humanos de Ferín Ladrillero? Soy originario del Distrito Federal y trabajo en el Centro de Derechos Humanos de Ferín Ladrillero. Soy el coordinador general y esencialmente el centro hace su labor en el Estado de México. ¿Qué es el Centro de Derechos Humanos de Ferín Ladrillero? Por la relación familiar yo obtenía acceso bastante más sencillo al penal para poder ver a los presos y entonces eso me permitió que los presos, todas las correspondencias, redacciones, escritos, posiciones que querían mandar al movimiento y a sus respectivas familias, la hacían a través de mí. El primer proceso que en sí el Centro de Derechos Humanos de Ferín Ladrillero logró acompañar es el proceso de una comunidad indígena otomí que se llama San Francisco Magú, ubicada en el municipio de Nicolás Romero. Esta comunidad indígena se encuentra en defensa de su bosque. He vivido tres detenciones, dos de las cuales fueron en 2011, una en 2012. Estas carpetas de investigación iniciadas en mi contra abren la posibilidad de que por una determinación política pudiera decidir de manera injusta echar a andar esta maquinaria para mantenerme preso. Si bien hay quienes se atreven a violar derechos humanos y a cometer abusos de autoridad y todo eso, hay muchas personas que sí están defendiendo los derechos humanos y son bastante solidarios y allí es donde yo creo que se puede cambiar el estado de cosas en el que vivimos. ¡Suscríbete al canal!